Y por eso inició la lucha armada en nuestro país, al Partido Comunitario, como Partido Burgués, porque eso era, eso era, si la historia ahora ya no nos oculta nada, como dice Mario Y aquí estamos, perfecto, entonces amigos y amigas estamos dándole la bienvenida a nuestro otro analista que se acaba de integrar y decirle a René que acabamos de tener también a otro analista de Alemania y que tuvo pues que dejarnos por cuestiones de trabajo allá en su, en el país donde él se encuentra en estos momentos, pero ya hacerle saber que vamos ya a partir de esta semana y de la otra, irnos integrando con respectivos analistas que están en diferentes continentes para traer un análisis global, un análisis de cada región y así ir viendo cómo aportamos, tomando en cuenta que el objetivo al final de todo esto pues es una universidad abierta al público, es un tanque de pensamiento en donde todos nuestros amigos y amigas pueden acceder a esta librería grandísima de conocimientos solamente con un clic, entonces René acaba de integrarse, René aquí tenemos a Mario que no lo había observado usted, aquí está, él es el representante de Radio Mi Gente aquí en California, saludos. Hola igualmente muchos saludos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Mucho gusto. Ahí estamos, ahí estamos para seguir. Bueno, aquí estamos viendo que la situación en El Salvador que han llegado unos falsos revolucionarios en el poder, que hoy su meta, como decía el compañero, es enriquecerse, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes que el pueblo puede hacer un cambio ahora, poner gente capaz y honesta que vea los intereses de la clase trabajadora y campesina en El Salvador? Ya que necesitamos un verdadero cambio porque hemos visto que los actuales gobernantes que han llegado no han hecho ni cambios ni en la salud, ni en la educación, ni han mejorado las estructuras de salud, solo lo que han llegado son los nuevos ricos que se están haciendo ahora ellos y esperamos que haya un cambio en El Salvador para que gente verdaderamente revolucionaria haga cambios en el país. Y al respecto René nos decía la vez pasada Mario que está, él está bastante metido, ¿no? Bastante envuelto en ese diario qué hacer con la comunidad, ¿no? Desde adentro y me parece que está en la universidad. Entonces sería bueno, René, ahorita quizás ver si nos puede alumbrar con algunas ideas, algunas cosas que están sucediendo a nivel de comunidad porque acá siguen las noticias de que El Salvador el país más violento, El Salvador el país que no tiene luz en esa oscuridad, El Salvador el país en donde quizás lo que está asegurado es un fracaso. Entonces a ver si nos puede alimentar algo, René, cambio. Pues bien, la situación es bien difícil, el contexto acá regional, local, El Salvador es una situación bien difícil, pero realmente esa dificultad, o sea, para poder, digamos, empezar a realizar cambios, esa dificultad es el resultado del proceso histórico del cual aquí se ha hablado bastante y de las medidas, de los mecanismos que se siguen aplicando para evitar la organización popular, ¿verdad? Aquello que se vino desarticulando a partir de los acuerdos de paz, vino un proceso de desarticular el movimiento popular en el campo y la ciudad, desarticularlo, empezar a corromperlo, vino un financiamiento para más cursos, más formación, ya el compañero Salvador decía de los cursos del Instituto Americano para el Sindicalismo Libre y otros organismos internacionales que venían trabajando desde finales del siglo pasado, pero a partir de los acuerdos de paz se redoblan esos esfuerzos con millonarias inversiones para ir, ¿para qué? Para contener, para ir desintegrando o desarticulando el movimiento sindical que en los tiempos de los acuerdos de paz todavía se mantenía en alguna medida unido, ¿verdad? O por lo menos habían fuerzas capaces de poder detener algunos planes de privatización en algunos sectores y uno de esos ejemplos se puede ver en el sector de salud. Cuando se vinieron las privatizaciones hubo alguna resistencia que logró contener ese paso que iba a dar el imperialismo o el sistema como tal. Ahora ellos mantienen su programa, el programa de privatizaciones sigue adelante. Entonces ante esa situación difícil y con otro mecanismo que nos ponen enfrente, o sea, la criminalidad y todos esos mecanismos mantienen ese estado de desorganización de la población, del pueblo trabajador como tal. Sin embargo, eso no es algo tan absoluto, ¿verdad? A pesar de todo eso, siempre hay iniciativas en los centros de trabajo o en los centros de estudio o en las comunidades. O sea, difícilmente se logra comunicar la gente o por lo menos ponerse de acuerdo para, por lo menos una organización de comunidad, una directiva que empiece a trabajar por los problemas inmediatos. Difícilmente lo hace la gente ahora, pero sin embargo, y esto nace de, digamos, la interacción con la gente, es de que sí hay necesidades y la gente sí se plantea buscar formas de cómo solucionar los problemas. Y también está, bueno, en mi caso estoy dentro de un sindicato y el sindicato está trabajando principalmente en la cuestión de la educación, la lucha ideológica, le llamamos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, nosotros mantenemos esa formación interna permanente los domingos en la escuela política en San Jacinto, pero el objetivo es llevar esa escuela hacia afuera, llevarla a las comunidades, a los centros educativos y a otros sindicatos. Bueno, eso de las escuelas políticas que están haciendo ese trabajo está bueno, muy interesante, porque francamente hoy se está dando un problema que con la juventud, que a la juventud se le está metiendo el celular, la música, todo eso, pero que ellos, coliaman, no ven el papel que están desempeñando en la sociedad esta, que coliaman, que por eso sería bueno que es grande el trabajo que ustedes están haciendo con las escuelas políticas en El Salvador, para verles, enseñarles a los jóvenes que, que coliaman, pues se puede hacer algo por el país, no solo porque hemos visto que se les está metiendo música, televisión, un montón, drogas y un montón de celulares y tal, para desviar la atención de los jóvenes. Sí, precisamente para poder contrarrestar este, ese control sobre las mentalidades, sobre una guerra en contra de la mente, como dice un documental que está en internet, una guerra en contra de la mente. Entonces, ¿cómo? Bueno, para iniciar esto, tomarse los espacios donde se pueda debatir, poder, digamos, desarrollar el debate, y eso es una escuela, pues, el asiento de la escuela es un espacio de debate. Ahí llega gente del campo, de la ciudad, estudiantes, desempleados, llega de todo, de todo, digamos, las diferentes condiciones y situaciones en las que nos encontramos y empezamos a debatir, ¿verdad? Ahora, luego ese debate tiene que salir de esas cuatro paredes y llegar a otros sindicatos, a otros colectivos, inclusive en el seno de nuestra familia, o sea, desarrollar esa discusión sobre nuestra realidad, ya que estos, todos estos, digamos, borbandeos de ideas que vienen por todos esos medios, al fin, digamos, su fin es distraer, contener, para a la hora de las horas, la gente no va a estar preparada para la situación es más difícil que se viene, o por lo menos mantiene una gran parálisis sobre los grupos, sobre la sociedad como tal, sobre el pueblo como tal, no se moviliza precisamente por eso. Sin embargo, como decía, no es absoluto porque por todos lados se dan los brotes de descontentos y la gente realmente está llamando, está buscando cómo mejorar y eso viene por la organización y por la educación. Y sí, los esfuerzos siguen y se van desarrollando. Ya llevamos un par de años trabajando así y realmente se ha dado grandes avances. La gente está, pregunta, discute sobre la realidad, incluso nos habla de su experiencia, la gente, por ejemplo, del sector de seguridad privada, ellos nos hablan de sus experiencias cotidianas, que son unas condiciones muy duras de trabajo, pero sin embargo, van asumiendo su, por decirlo así, su conciencia de clase. Lo van haciendo porque es esa condición material la que quieren cambiar. Igual todos los sectores, también en Maquilas, tenemos algún acercamiento con el sector Maquilas y quisiéramos profundizarlo, pero es bien difícil poder llevar educación ahí porque la gente vive trabajando y va a su casa solo a dormir un rato y luego vuelve al trabajo. Entonces, el tiempo es bien limitado. Entonces, cómo buscar el método de trabajo con estos sectores es lo que estamos en la búsqueda de esos métodos, de cómo llegarle a la gente. Esos son los planes que nos estamos proponiendo. Igual con la gente de los estudiantes de secundaria o los niños, también estamos buscando métodos o mecanismos de cómo poder organizarlo. No simplemente organizar por organizar, sino poder elevar el nivel de conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? En qué podríamos empezar a trabajar para poder mejorar. Para seguir adelante. Bueno, pues gracias compañero por tus palabras. Estamos a la guardia en cualquiera, digamos, que preparar algún tema y discutir sobre un tema específico. Sí, lo que estábamos discutiendo también temprano, René, y aquí pues con Salvador y ahora que se ha integrado Mario y ya vamos a estar teniendo más de otros sectores, más análisis, pero aquí estamos, por supuesto que hay una gran preocupación para la coyuntura que se acerca en el Salvador a menos ya de dos años, que es la coyuntura del 2018, en donde va a haber un relevo de los mismos políticos, un reciclaje de los mismos políticos por otros que quizás ya estuvieron ahí hace unos años y hoy regresan, y luego de cara al 2018, el 2019, en donde de seguir la dinámica cotidiana salvadoreña como sigue en estos momentos, todo indicaría que sigue el turno, ¿no? El turno del bipartidismo y ver ahora ya no estaría el que está ahorita, sino que tal vez los que estaban antes. Lo alarmante de esto es, y ya lo decíamos la semana pasada, que el Salvador se ha constituido en uno de los países que está entre el segundo y tercer lugar del mundo, en donde la desigualdad económica, esa brecha entre los que tienen más y los que tienen menos, cada vez más llega casi al 0.1%, que tiene el 90%, y el resto que está debatiéndose todos los días por ver cómo lleva un almuerzo decente a la mesa o cena, y estamos hablando de un país que no es pobre, estamos hablando de un país en donde circula más capital líquido en efectivo que en cualquier otro país centroamericano. Entonces, lo alarmante de esto es la dinámica diaria de El Salvador, en donde considerábamos nosotros, estuvimos haciendo un análisis ayer en la tarde en la tarde con otros colegas en donde El Salvador se está utilizando como un experimento perfecto y se está haciendo una transferencia de lo que se ha hecho y de lo que